Empezar siempre, ¿cómo son tus inicios en la música? Porque tengo entendido que tú desde muy niña has estado ahí metida en todas, en la tele, has estado también en concursos de canto. Sí, sí, desde chibolita siempre he estado metida en la música por mi familia en realidad. O sea, todas mis familias son músicos, mi abuela es pianista, mi abuela es cantante, mi abuela es percusionista, mis tías todas cantan, todos cantan en mi casa. Entonces yo ya nací, crecí escuchando el piano en cada juerga, todo, todo el tiempo. Pero bueno, que se deben armar ahí con todo. Uy, sí, sacaban la guitarra, todo era así, todo era música. Entonces yo desde muy pequeña he estado empapada de eso. Y nada, mi papito se dio cuenta que yo era muy afinadita desde muy pequeña y comenzó a entrenarme. Recuerdo que él me llevó a mi primer concurso junto a mi abuelita, me llevó a mi primer concurso, yo tenía seis años y era la más chiquita de todas. Pasé, pasé, me demoré en aprenderme una canción, pero mi papá ahí, tienes que plantear la canción, tienes que plantear la canción. Y yo lloraba, yo le decía, no papá, yo no quiero ir, no quiero ir al concurso, me moría de roche. Me paré en el escenario y era otra persona, o sea, todo el mundo se quedó como que, ¿qué pasó aquí esta amiguita? ¿Qué fue? No, ya, o sea, es lo suyo, ya desde chiquita, ya. O sea, la primera vez que pisaste en un escenario, en una presentación, ya. Yo ahí era otra persona. Y siempre me lo han dicho, oye, tú eres muy calladita, así, pero te paras en el escenario y eres otra. Y hasta tu voz cambia un poquito y todo, pero nada, así es. Y ahí empezaste a estar en el grupo de salsa, pero antes de eso, en el colegio, por ejemplo, ¿había alguna actuación ahí le metías, ahí cantabas? Todas. ¿En todas? Es más, yo no era muy buena en el cole, ahí lo voy a aceptar. Nunca me he llegado bien con las matemáticas. Pero entonces los profes siempre me decían, como, oye, Asmir, cántanos un poquito aquí, te podemos subir la nota. Subir un punto. ¿Qué canción quieres, profe? Ya, cuéntanos esta. El de Selena, la conoce. Obvio, mi cantante favorita, y me ponía a cantar, o cantaba siempre a las... Día de la madre, siempre. Y, Asmir, ¿quieres subir tu nota? Sí. Y ya, canta. Entonces, eso era básicamente. Ah, tenías ahí todas las horas con la manga, iba a pasar tranquilazo. Claro, pues. La vieja confiable de Asmir. Y tus compañeros ahí en el colegio, ¿te apoyaban en ese sentido? Sí. Todos ellos. Siempre, siempre. Siempre sabían que yo era Asmir la cantante, Asmir la artista, y siempre me han tenido mucha fe.